Si tú no controlas el mosquito, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces son enfermedades muy costosas. Realmente el municipio de Cúcuta gasta demasiado dinero haciendo control químico del mosquito. La forma de controlar la enfermedad es controlando el mosquito y la forma de controlar es acabando con los nichos o criaderos del mosquito. En esta realidad en la que estamos ahora, los niños están en otro mundo. ¿Qué pensábamos nosotros? Pues realmente coger esas herramientas que tenemos ahora y utilizar esas herramientas para que estos niños metidos en ese mundo de la realidad virtual de los videojuegos pues adquieran información. ¿Qué buscamos nosotros? Que el niño diga, no, estos son mosquitos. Si este mosquito me pica, me puede transmitir una enfermedad que puede ser grave y puede ser letal y me puede matar. El videojuego inicia con una historia. Buscamos un agente, la coordinadora de la Agencia Internacional de Salud Pública que es una agencia imaginaria. Llama a uno de sus mejores agentes que es Leonet. Para que lo llame y le dice Leonet, hay un problema grave en una ciudad en Colombia, en un área de Colombia. Necesitamos tu presencia para que vayas, mires qué es y trates de darle solución. Todas estas herramientas se le dan a Leonet en su dispositivo y es más o menos lo que él utiliza para controlar el mosquito. El uso de nuevas tecnologías, el uso de nuevos métodos de enseñanza, salirnos del tablero, de la cartelera, de la gráfica y que a través de estos mundos virtuales los niños adquirieran información de estas enfermedades tan graves como lo es el dengue y como lo fue el chikungunya para nosotros el año pasado. Entró la convocatoria que hizo el ministerio a través de Vida y Digital y pues participamos y nos apoyó el ministerio con el desarrollo de este videojuego. Lo importante es cambiar ese concepto en el niño para que podamos cambiar el concepto a través del tiempo y podamos cambiar el concepto en el adulto. Gracias. 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 Gracias.